Sí, me vestí. Mejor dicho, me disfracé. Me puse la camiseta, esa toda sexy pero formada al mismo tiempo, el pantalón de tela negro de mi hermana que apenas me cerraba y las botas esas que andas a ver quién me las había heredado. El restaurante brillaba. No sabía que existía algo tan clamuroso y cool en Bolivia. Era como una película lleno de detalles, un baño más limpio y más grande que mi habitación. La mesa era larguísima. No puedo recordar ni un minuto de conversación. Me acuerdo, sí, de mi súper actuación, de mi respirar hondo para no tropezarme con los tacos, de las caras de los demás que estaban donde tenían que estar. Si bien no me acuerdo de lo que hablé, tengo muy presente lo que no se podía nombrar. Nada de política, religión, aborto o sexo casual. Le hacía la segunda a mi parienta y no me lo perdonaría jamás. Nunca entenderé cómo viniendo de donde vinimos somos así, tan diferentes. Porque ella no encaja en mi barrio. Pero ahí sí. Como si hubiera nacido en otro país. Y le sabe natural y le motiva las mismas aspiraciones que a esta gente. Y sobre todo, el control de la apariencia. Del quedo bonito, aunque todos sepamos que no es así. Hay como un acuerdo tácito en alegar demencia sobre la realidad, pero sobre todo impulsar, aplaudir y aprobar como real la ficción que con tanta dedicación sea de montar. Entre todo ese contraste, me quedo con dos momentos. El primero fue en el baño, cuando me vi toda transformada y maquillada en el espejo. No me reconocía, pero al ver a otras dos que pasaron también por ahí, lucíamos muy parecidas y la sensación que me invadió fue de total extranjería. Y la certeza en el cuerpo que jamás podría ser como ellas. Eso me agrandó y me alegró el corazón. Cual martes de carnaval de chaya y mojazón. Ahí, en medio de mi disfrute, escuché la voz determinante de mi parienta. Andrea venía acá. Me metió dentro de esos baños, dentro del baño, directo para mear. Y me dio el dinero. Me dijo, no te lo van a aceptar, pero cuando traigan la cuenta, ofrécelo. Casi no se los acepto, no entendía. Si yo tenía mi propio dinero, pero insistió. Acepté. Salí y siguió el postre y trajeron la cuenta y se peleaban por pagarla y la robé y la miré. Y el monto era como 250 euros al cambio. En ese momento, joder, pensé. Es un mes de alquiler. Y ahí, el segundo momento.